¡Hola Patricio! ¿Cómo estás? ¡Feliz día, colega! ¡Feliz día para ti también, colega! ¡Feliz día del Trabajador Radial! ¡Muchas gracias! Está también Alejandro por ahí, ¿no? ¡Alejandro Hernández! ¡Hola Patricio! ¿Bien acá estamos? Sí, ya listo, dispuesto para esta gran entrevista. ¡Feliz día a todo esto también a los dos, a Patricio y a Nayi Puali! Gracias Alejandro, feliz día para ti también. ¡Feliz día del Trabajador Radial! Venimos de una conversación con el maestro Martín González, fíjate. Así es que venimos llenos de entusiasmo a la idea. Oye, ¿cómo han celebrado hoy día el Trabajador Radial, muchachos? Son Agui. Mira yo, normal más trabajando. Tú sabes que ahora ha cambiado la cosa. Antes era un día libre y salíamos todos de paseo, comíamos en la noche, nos juntábamos. Bueno, cambió la cosa y ahora es un día de trabajo, pero igual contento. Y saludando a los amigos, ya sea por WhatsApp, por Facebook, a los colegas todos, a la gran familia Radial. Nayi, ¿cuántos años en radio? A ver, a ver, a ver, ahí son muchos, hay que entrar a picar. Yo creo que directamente en radio, desde el año 84 más o menos. 84, no deja de ser, ¿verdad? Treinta y tantos, cuarenta años prácticamente. Sí, 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 bastante. Oye... Occidentalmente, ya no estaba en mis planes trabajar en radio y de repente se dio la cosa y me quedó gustando. Bueno, siempre me gustaba. A ver, ¿cómo es eso? No, porque, bueno, mi familia estaba más que nada dedicada al comercio, pero a mí me gustaba ir a la radio siempre. Poníamos la publicidad en la radio, pero yo iba en la noche, me hacía amigo de los radios controladores, de los locutores y todo eso. Y ahí me fue picando el bichito y un día se dio, me llamaron, oye, ¿puedes controlar, reemplazar a un radio controlador que se iba? Y fui y lo hice. Y después tocó hacer una publicidad, qué sé yo, creo que el locutor llegó un poquito cufufo, digamos, y me pidieron que lo hiciera yo. Y, bueno, resultó y de ahí comencé con el asunto de la locución. Y de ahí te quedaste hasta hoy día. Claro que sí, sí. Oye, y en el caso de Alejandro Nagui, fíjate, Alejandro evidentemente es bastante más joven que nosotros, al menos, ¿no? Pero ha tenido, igual que Nagui, una carrera exitosísima en radio. Yo lo recuerdo, por ejemplo, en Radio Mirador, donde, oye, tenía una cantidad de WhatsApp, de llamados, un vínculo tan interesante con tus auditores, Alejandro. E insisto, has tenido una carrera también exitosa. Yo diría que los dos son las voces comerciales de hoy día en radio de la región de la Ucanía, ¿no es verdad, Alejandro? Sí, Patricio, la verdad es que, bueno, yo llevo ya 18 años en radio, soy mucho más joven, como lo decías tú, en comparación también con don Martín González, que es un prócer de la radio. Y la verdad es que, sí, he tenido bajos y altos, ¿ah? Yo creo que hay más bajos que altos. Pero todo esto es parte de la vida, ¿ah? Es parte de la universidad, de la vida, como se dice en esto de las comunicaciones. Yo también llegué a la radio en forma accidental, un día de puntudo, como decimos en el buen chileno. Acompañé a un primo, lo seguí de atrás en realidad, mi primo no me quería llevar, él era amigo de un dueño de una radio, del hijo de un dueño de una radio. Y yo le decía a mi primo, en resumidas cuentas, que me llevara a la radio porque también quería conocer ese mundo. Y él me decía que no, que no, que no, y un día lo seguí de atrás, llegué como 5 o 10 minutos después que él, dije aló, y me abrieron la puerta, y él me había pintado la película de que no me iban a dejar entrar, de que no se podía ir. Y este hijo del dueño de la radio me dijo, pasa adelante. Y desde ese día nunca más me separé de la radio. Y cómo fue la forma de entrar a hacer locución, porque como él era el hijo del dueño de la radio, la casa estaba al lado y él no sé qué tuvo que ir a hacer y me dejó a mí al aire. Me dejó con el micrófono abierto y me dijo, ya, tú sigue. Y yo no sabía qué decir. Yo recuerdo muy bien las palabras que dije, bueno, Alexi fue a su casa y vuelve, pero en un rato más va a estar con nosotros. Algo así dije, pero muy, muy tímido, muy asustado. Y yo recuerdo que él entró en el pasillo, porque era una radio muy popular, gritando, diciendo, ya, vengo aquí de vuelta, espérame, vengo. Y ahí fue la magia de la radio que me conquistó y hasta el día de hoy estoy acá detrás del micrófono. Pero coincidamos con, los tres coincidamos en algo, en algo, ¿no? Tienen ustedes la voz del locutor antiguo, porque hoy día esto de la locución, desgraciadamente se ha relajado un poco más, ¿no? Pero ustedes tienen el vozarrón del locutor. No tienen una voz de pito, de tarro, digamos, es la voz gruesa, ¿cierto? ¿Eso lo fueron adquiriendo con el tiempo o nacieron con esa virtud? Alejandro. Yo trato de, hoy día, de hablar más normal, entre comillas, de no andar hablando como locutor todo el rato, de hola, ¿cómo estás? Soy Alejandro. No, eso no va conmigo. Pero sí, generalmente en las reuniones familiares o de la gente que te conoce por primera vez me dicen, háblame como hablas en la radio. Yo creo que a nadie también le pasa lo mismo, pero es parte de este trabajo. Nagui, te pasa lo mismo, ¿no? Yo vuelvo con la pregunta también para ti. Ustedes nacieron con una voz privilegiada, ¿no? No fue una cosa que fueron cultivando, digamos, a lo largo de la vida. Nagui. Sí, mira, yo creo que cuando más joven tenía un poco más grave la voz y la impostaba un poco más tirada. En ese tiempo se usaba eso de hablar con la voz, qué sé yo, bastante grave. Y me pasaba también lo mismo del Jano, que en las reuniones de repente te pedían que hables como locutor. Entonces yo decía, pero es que ese es mi trabajo. Yo ahora no estoy trabajando, vengo a divertirme. Así que no. Pero al final te hacían hablar igual, ¿entendés? Así que... Oye, antes... Pasa lo mismo. ¿Puedo contar una anécdota? Sí, por favor, Alejandro, adelante. Tú dices de que uno puede haber nacido con la voz privilegiada, grave. Tuve una anécdota que yo creo que tengo que haber tenido unos 12 o 13 años. Hice una llamada telefónica y me dejaron esperando y recuerdo que me dijo, espere señora, ya la atendemos. Yo creo que mi voz no era muy privilegiada a los 12 o 13 años, tengo que tener una voz muy fina, nunca lo voy a olvidar. Pero después ya cuando uno comienza a cambiar la voz, ya ahí me fue mejor. Sí, bueno, además en el caso de los chilenos en general no nos destacamos necesariamente, a diferencia de los mexicanos, por ejemplo, por tener un bozarrón, digamos, exportable. ¿Cómo se hace hoy día para grabar las tandas comerciales, para grabar los comerciales? Antes me acuerdo que los locutores trabajaban para una radio, pero tenían que ir a esa radio a grabar. Hoy día la tecnología les permite además diversificar un poco la labor del locutor comercial, muchachos. ¿Nagy? Te escuché muy claro, tengo algunos problemas con el audio, pero sí, yo desde el 2020, no sé si fui uno de los primeros, perdón, del año 2000, que incorporé, digamos, el internet y grabar desde el ESCO. Entonces ya en esa época tú tenías al alcance los micrófonos y todo eso, ya no era tan caro como antes. Y yo por ahí, por esa fecha, comencé, digamos, a trabajar desde mi casa. Y es más, es lo que entendí de tu pregunta, porque tiró a cortarse un poco el audio. Sí, eso es. Eso era Nagy, Alejandro. Sí, desde esa fecha, más o menos desde el año 2000, que estoy yo con esto, desde mi casa trabajando con Home Studio. Y puedes diversificar más tu trabajo, porque antes te obligaba a estar en un solo lugar. Y ahí, de esa forma yo podía trabajar para muchas radios. Comenzó la masificación del internet y todo eso. Alejandro. Yo no tenía los medios. Siempre lo hice desde la radio en cual trabajé. Ellos daban la oportunidad de que en momentos libres uno pudiese practicar, grabar, editar y enviar. Si bien siempre me gustó la locución comercial a mí y siempre practiqué, escuchaba. Yo nunca escuché locutores de acá. Siempre lo he hecho así, siempre mirando, escuchando hacia lo que es la zona central, porque en Santiago también uno tiene más referencias. Por ejemplo, siempre para mí fue mi norte o mi sur, lo que sea, Fernando Solís, que yo creo que muchos lo conocen. Siempre escuchaba hacia la zona central. Escuchaba Jaime Muñoz, Luis Muñoz, Fernando Solís, Iván Locher, que ya no están en vida, y Patricio Gutiérrez también, que son grandes locutores. Y ahí aprendí mucho. Seguía también muchos locutores mexicanos. Ellos tienen una adicción realmente espectacular. Así que esa fue mi forma de ir grabando al comienzo. Y hoy día ya tengo mi estudio en la casa. Así que ahora somos parte de UFRO Medios ahí colaborando también con la voz. Muchachos, Nayi Puali, Alejandro Hernández, muchísimas gracias por comunicarse por nosotros, por aceptar más bien esta invitación para conversar hoy en el Día del Trabajador Real. Les mando un tremendo abrazo y celebrenlo como Dios manda, porque se lo merecen ambos. Que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias.